Bueno, ha sido un placer conocerlo al fin. Señora querida, el almuerzo, delicioso. Es receta de familia, cuando quiera, te la enseño. Gracias. Don Carlito. Muchísimas gracias, lo pasé, increíble. Soy fiestero y hago lo que quiero, me gustan las peladas. Esto reduce tus posibilidades, como sacar plata de tu super macro cuenta. Cada 100 dólares es un chance de ganar 50 mil bolifianos cada viernes. Ahorras o ganas, nunca pierdes. Porque con el mercantil Santa Cruz puedes. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.